Y de repente, despertamos un día y todo cambió. En Disney se apagó la magia. A París no llegan los enamorados. La muralla china no era tan fuerte. Ahora Nueva York sí duerme y ningún camino quiere conducir a Roma. Y de pronto nos dimos cuenta de nuestra fragilidad. No sabemos si el daño fue a propósito o si fue irresponsabilidad nuestra, pero la amenaza está ahí cada día más fuerte. Nos reímos con los memes para no llorar, porque nos han quitado los apretones de manos. Los abrazos y los besos se transformaron en armas peligrosas. Y la escasez de productos nos demuestra una vez más lo egoístas que somos. Tan egoístas que decimos, no hay problema, esto solo se lleva a viejitos. Como si no tuviéramos a nuestros padres o como si nunca fuéramos a llegar ahí. Queremos hacer valer nuestros derechos de decidir si dejar vivir o no al otro. Y ahora nos damos cuenta que no podemos ni decidir por nuestra vida. Un planeta que hoy se pone una máscara no solo por protección, sino para tapar nuestra vulnerabilidad mezclada con soberbia. Y se lava las manos para no reconocer la responsabilidad, tal como Pilatos lo hizo algún día. Sí, hay miedo. Sí, hay aislamiento. Sí, hay compras de pánico. Sí, hay enfermedad. Sí, incluso hay muerte. Pero dicen que en Wuhan, después de tantos años de ruido, hoy puedes escuchar los pájaros cantar de nuevo. Dicen que después de unas pocas semanas de silencio, el cielo ya no está lleno de humo. Está azul, gris y claro. Dicen que en las calles vacías de Asisi, la gente está cantando desde sus casas y sus balcones, manteniendo sus ventanas abiertas para que los que estén solos puedan escuchar las voces de las familias a su alrededor. Dicen que un hotel al oeste de Irlanda ofrece comida gratis y entrega a domicilio. Hoy, una joven que conozco está ocupada repartiendo volantes en el barrio con su número de teléfono para que los ancianos tengan a alguien a quien llamar. Hoy, iglesias, sinagogas, mezquitas y templos se están preparando para dar la bienvenida y proteger a los desamparados, enfermos y cansados. En todo el mundo, la gente se está desacelerando y reflexionando. En todo el mundo, las personas miran a sus vecinos de una manera nueva. En todo el mundo, la gente está despertando a una nueva realidad, a lo grande que somos, a entender el poco control que tenemos realmente y despertando a lo que realmente importa, amar. Así que despierta tu manera de elegir cómo vivir hoy. Respira, haz una pausa y escucha detrás del tormento de tu miedo. Los pájaros cantan de nuevo, el cielo se está despejando. La primavera está llegando y siempre estaremos rodeados de amor. Así que abre las ventanas de tu alma y aunque no puedas pisar las calles vacías, canta.